Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar qué son las funciones a trozos y cómo se representan funciones a trozos sencillas. Una función a trozos es aquella que en vez de tener una única expresión para todos los puntos de su dominio, tiene diferentes expresiones algebraicas para cada uno de los intervalos o semirrectas en los cuales se define su dominio. Por ejemplo, esta función que tenéis aquí tiene una fórmula para los valores de x inferiores a 1 y otra expresión para los valores de x mayores o iguales que 1. Entonces, ¿cómo representaremos esa función? Bueno, la idea es que a la izquierda del 1 la función va a tener una gráfica diferente de la gráfica que va a tener a la derecha del 1. Entonces, ¿cómo es la función a la izquierda del 1? I igual a 5, eso de ahí es una función constante. ¿Qué quiere decir que es una función constante? Bueno, pues quiere decir que a la izquierda del 1 la función vale todo el rato 5, todo el rato 5, 5, 5, 5, hasta llegar al punto 1 donde tenemos una función abierta. ¿Por qué abierta? Porque aquí no hay una doble línea, es menor que 1, no hay un igual, ¿entendido? La función que tenemos aquí es una función lineal, es decir, una recta. ¿Por qué? Pues porque es un polinomio de grado 1. Entonces, ¿cómo vamos a representar esa función lineal? Bueno, pues dando valores, pero no voy a dar cualquier valor, voy a dar exclusivamente valores del 1 y superiores. ¿Por qué? Porque empieza a existir a partir de 1. Por tanto, ¿en 1 cuánto da? 5. ¿En 2 cuánto da? 4 más 3, 7. Podría dar un par de valores más, ¿vale? O con dos valores ya puedo representar una recta. Por tanto, lo que tenemos es que la función en el 1 toma el valor 5 y coincide con la recta anterior, así que cerramos este punto. Aquí está el igual, ahí está el punto cerrado que ha coincidido en el mismo sitio. Y en el 2 la función estará en el punto 7. Y podríamos seguir dando valores y tendremos una recta, ¿vale? Entonces, en este caso la función toma aquí el valor igual a 5 y a partir del 1 el valor igual a 2x más 3. Y ha coincidido que esta función a trozos es una función continua. ¿Por qué? Porque donde finaliza un trozo empieza el siguiente trozo. Pues de este modo representaríamos esta función tan sencilla. Ahora tenemos una función f de x, es exactamente lo mismo poner f de x que ponen y, ¿vale? Significa lo mismo. Tenemos una función que toma un valor a la izquierda de 0 y otro valor a la derecha de 0. Por tanto, ¿cómo representaremos esta función? Bueno, pues en el primer trozo vamos a dar valores inferiores a 0. El 0 siempre lo damos, siempre damos los valores en los que cambia de un intervalo a otro. Hay que darlos en las dos funciones, en los dos trozos, y damos otros valores inferiores a 0 porque dice que la x es menor que 0. Por ejemplo, el menos 1 y el menos 2, ¿vale? Entonces, en el 0 tenemos que estamos en menos 3. En menos 1 estaremos en menos 4. Y en menos 2 estaremos en menos 5. Habría bastado con calcular dos valores, pero si calculo 3, cuando me quedan alineados, ya sé que estoy pintando correctamente una recta, porque esto, como podéis ver, es una función lineal, ya que es un polinomio de grado 1. Por tanto, en el 0 estamos en el menos 3, y como ahí no hay un igual, punto abierto. En el menos 1 estaremos en el menos 4, y en el menos 2 estaremos en el menos 5. Bueno, la función es algo así, como esto que tenéis aquí, una línea recta, ¿vale? Vamos ahora con la otra función, que también es una función lineal, como podéis ver, porque también es un polinomio de grado 1. Entonces, tenemos que dar inicialmente el valor 0, en 0 da menos 1, y luego puedo dar un par de valores más, pero mayores que 0. Por ejemplo, en el 1, 0, y en el 2, 1. ¿Vale? Pues en el 0 menos 1 estamos aquí, y como aquí está el igual, este punto es un punto cerrado. En el 1, 0 estamos aquí, y en el 2, 1, aquí. Prolongamos, y aquí tenemos, en este trozo de la función, la y es x menos 3, y en este otro trozo de la función, la y es x menos 1. Y en este caso, se trata de una función discontinua, porque presenta un salto en el punto x igual a 0. En este caso, tenemos una función a trozos en la cual, en el primer trozo, para las x menores que 3, tenemos una parábola, una función cuadrática. Y para el segundo trozo, para las x mayores que 3, tenemos una función lineal, una recta, porque es un polinomio de grado 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, las funciones cuadráticas, a veces conviene hacer un estudio de algunos puntos característicos, como son puntos de corte con los ejes y vértice, para tener un dibujo más claro, porque dando valores, muchas veces no nos queda claro cómo va a quedar el dibujo, ¿vale? Entonces, lo que sí que está claro es que en la función de abajo tendremos que dar valores desde el 3 y superiores, por ejemplo, 3, 4 y 5. Si damos el 3, nos dará 0, en 4, 1 y en 5, 2. Ya tenemos 3 puntos, con 2 nos habría bastado para dibujar una recta, y con 3 ya estamos seguros de si lo estamos haciendo bien cuando nos quedan los 3 alineados. Vamos con esta parábola de aquí, vamos a calcular algunas cosas especiales de ella. El vértice. El vértice vx se obtiene haciendo menos b partido de 2a. Menos b es 2, como veis, cambia de signo a la b. Y el doble de a es menos 2, por tanto, el vértice está en el menos 1. Este punto, menos 1, es inferior a 3, por tanto, es un punto que me sirve para mi dibujo. Sin embargo, si me hubiera dado que el vértice está en 5, quiere decir que no me vale, porque la parábola solo existe para los valores inferiores a 3. La vx da menos 1. ¿Cuánto es la vi? Sustituiré el menos 1 en esa función. Menos menos 1 al cuadrado, menos 2 por menos 1, más 15. Y como podéis ver, esto nos da menos 1, más 2, más 15, 16. Por tanto, conocemos un punto especial de esta parábola. Es el punto menos 1, 16, que es el vértice, no es un punto cualquiera, es el vértice. Vamos a ver ahora los puntos de corte con los ejes. En el punto de corte con el eje x, la y valdrá 0. Por tanto, tenemos que resolver menos x cuadrado menos 2x más 15 igual a 0, porque la y hay que sustituirla por 0. Hacemos la fórmula de segundo grado y tendremos 64, 2 más menos 8 partido de menos 2. Esto es 10 entre menos 2, menos 5, y la otra es menos 6 entre menos 2, 3. Uy, pues ¿qué ha ocurrido? Que precisamente la función pasa por el 3, 0. Este punto es un punto válido, porque está justamente en el cambio de un dibujo otro, 3, 0. Es un punto de corte. Y el otro punto de corte es el menos 5, 0. Este punto también es un punto válido. Menos 5, 0. Vamos ahora con el punto de corte con el eje y. Con el punto de corte con el eje y, la x debe valer 0. ¿Es 0 un valor inferior a 3? Sí. Por tanto, puedo considerar ese punto de corte. ¿Cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la y? Sustituyo y tendré 0 más 0 más 15. La y es 15. Por tanto, el punto de corte está en el 0, 15. Con esa información ya puedo hacer un dibujo más o menos de cómo va a quedar la función. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a empezar pintando la recta. La recta está en el 3, 0. Punto cerrado. Porque aquí está igual. En el 4, 1. Y en el 5, 2. Claro, ahora sí nos han quedado esos valores muy pequeños comparados con los valores que nos han salido en la y. Por tanto, quizás habría convenido más, en vez de dar el 5, dar valores más grandes. Por ejemplo, el 10. Entonces, si sustituimos el 10, 10 menos 3 es 7, ¿vale? Entonces, en el 10 estaremos en 7. Y más o menos con esto, bueno, nos podemos pintar la recta que va a quedar más o menos así, ¿vale? Esta es la recta x-3. Ahora vamos a pintar la parábola. Entonces, tenemos que en el punto menos 1, 16 está el vértice. Bueno, esta parábola, como tiene la a vale menos 1, que es menor que 0, es una parábola convexa. ¿Y dónde tiene el vértice? En el menos 1, 16, ¿vale? Menos 1, 16. Bueno, pues se supone que el vértice está aquí. ¿Dónde tiene el punto de corte con los ejes? Bueno, tiene uno en el 3, 0, otro en el menos 5, 0, y tiene otro en el 0, 15, ¿vale? Si tiene otro en el 0, 15, aquí, como las parábolas son simétricas respecto de un eje vertical que pasa por su vértice, podemos pintar un puntito simétrico a este otro. Entonces, la parábola vendrá así, y aquí vendrá a cortar, y para abajo, ¿entendido? Bueno, pues este es el dibujo, que tiene esta función a trozos, en la cual tenemos en la parte de la izquierda, la izquierda del 3, es el punto donde cambia de un trozo a otro una parábola, y en la derecha una función lineal, una recta. Y en este caso nos ha quedado una función continua. Vamos a explicar ahora cómo pintar una función de valor absoluto. ¿Por qué explicamos las funciones de valor absoluto dentro de un vídeo de funciones a trozos? Bueno, pues porque una función de valor absoluto siempre va a haber que expresarla como una función a trozos. Fijaos, esta función es el valor absoluto de x-1. El valor absoluto de x-1 va a dividirse en dos trozos. Un trozo cuando lo que hay dentro del valor absoluto es negativo, y otro cuando lo que hay dentro del valor absoluto es positivo. ¿Dónde cambia x-1 de ser negativo a ser positivo? Bueno, pues claramente, cuando lo igualamos a 0, vemos que en el x igual a 1 va a cambiar. Para los valores menores que 1 va a dar negativo, y para los valores mayores que 1 va a dar positivo. Por tanto, yo voy a necesitar hacer dos trozos. Uno si la x es menor que 1, y otro si la x es mayor o igual que 1. Yo decido poner el igual en el punto que quiera, ¿vale? Puedo poner el igual en el trozo que quiera. Lo podéis poner abajo, pero habría dormido ponerlo en la parte de arriba cuando tenemos una función a trozos. Es arbitrario donde ponemos el mayor o igual, o si ponemos menor o igual. Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo. Para las x mayores que 1, lo que hay dentro de este valor absoluto es positivo. Cuando yo hago el valor absoluto de algo positivo, lo que tengo que hacer es dejarlo igual. Por tanto, ¿cómo es el valor absoluto de algo positivo? Pues igual. ¿Y qué ocurre cuando yo hago el valor absoluto de algo negativo? Tengo que pasarlo a positivo. ¿Cómo es esto? Haciendo el opuesto. Consigo pasarlo a positivo. Hago el opuesto. Por tanto, si yo tengo que hacer el opuesto de x menos 1, tendré menos x más 1. Y esta función de valor absoluto se ha transformado en una función a trozos, y esto es lo que hay que hacer siempre con las funciones de valor absoluto. Así que, ¿qué haremos ahora para representar esta función? Bueno, lo que tenemos que hacer es dar valores a la izquierda de 1 y a la derecha de 1. Recordad que el 1 siempre hay que darlo en las 2. Y evidentemente en 1 va a salir 0. Y por eso me daba igual dónde poner el igual, porque va a ser justamente el valor que da 0 como resultado. Vamos a dar ahora valores menores que 1. Por ejemplo, el 0. En el 0 estaremos en 1. Y en el menos 5 vamos a estar en 6. Vamos ahora a dar valores mayores que 1. En el 2 estaremos en 1. Y en el 5 estaremos en 4. Por tanto, ¿cuáles son los valores que nos han salido? En el 1, 0. En el 0, 1. Y en el menos 5, 6. Por tanto, esta es la recta igual a menos x más 1. ¿Y qué ha ocurrido en el otro lado de la recta? En el 1, 0 se cierra este punto. Y habríamos llegado al mismo punto cerrado si hubiéramos puesto un igual arriba. Por eso es arbitrario ponerlo arriba o abajo. En el 2, 1. Y en el 5, 4. Así que aquí tenemos la función y igual a x menos 1. Y así nos ha quedado representada esta función en valor absoluto. En este caso tenemos que representar la función valor absoluto de una función cuadrática o parábola. En primer lugar tenemos que ver dónde cambia de signos esta parábola. Una parábola cambia de signos en los puntos de corte con los ejes. Fijaros, una parábola cóncava es algo así, entonces en esta parte es positiva, en esta parte es negativa y en esta parte es positiva. O una parábola convexa tendríamos algo así. Por tanto, en esta parte es negativa, positiva y negativa. ¿Qué va a hacer el valor absoluto? Coger la parte negativa y subirla a la parte positiva. Eso es lo que va a hacer el valor absoluto. Si tuviéramos una de este estilo, lo que haríamos sería algo así. Desaparecemos la parte negativa y lo ponemos todo en positivo. Entonces, ¿qué puntos nos interesan? Los puntos de corte con los ejes, porque son los puntos en los que vamos a realizar el cambio que estamos diciendo. Entonces tendremos que hacer x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0. Nos ha salido 1 y 3. De modo que, como esta parábola ha cortado en el 1 y en el 3, y es cóncava, tendremos que a la izquierda del 1 es positiva, por tanto dejamos la expresión igual. Y a la derecha del 3 también es positiva, por tanto dejamos la expresión igual. Y entre 1 y 3 es negativa, por tanto tendremos que hacer el opuesto, como veis ahí. Ahora, para representarla tendremos que dar valores en cada uno de los intervalos. Entonces, en x cuadrado menos 4x más 3 tendremos que dar valores como 1 e inferiores. En 1 tenemos 0. Entonces, en 0 tendremos 3 y en menos 1 tenemos 1 menos 4 por menos 1 y más 3, 8. Si damos los valores en la función central, tendremos x y en el 1, 0, en el 3, 0, e entre los dos podemos dar el vértice. Qx es menos b menos 4 partido de 2 entre menos 2. En el 2 va a estar el vértice. Y la y del vértice es menos 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 3, menos 4 más 8 menos 3. Eso da 1. Por tanto, en el 2, 1 tendremos el vértice. Por otro lado, para valores mayores que 3 la función sigue siendo esta. Entonces, damos en el 3, 0, en el 4 tendremos 16 menos 16 más 3, 3, y en el 5 tendremos 25 menos 20 más 3, 8. Por tanto, ¿cómo quedará la representación de esta función? Bueno, tenemos, hemos dicho, en el 1, 0, y en el 3, 0. Hemos dicho también que nos queda en el punto 2, 1. Por tanto, este es el vértice de la función. Y luego hemos dicho que nos queda en el punto 0, 0, 3, y en el punto menos 1 estamos en 8. Y aquí tenemos en el punto 4, 3, y en el punto 5 estamos en 8 también. Bueno, el dibujo es algo similar a esto que tenéis aquí. Esta sería el valor absoluto de x cuadrado menos 4x más 3.